¿Qué es el Ejercicio de Descubrir en qué punto, si es que existe, Leónel Fernández y el Padre Rogelio Cruz han coincidido, aun así solo sea en algo totalmente irrelevante? Me temo que no encontraremos ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, episodio alguno en el cual Leónel coincida con Rogelio. Y lo que tenemos a continuación no es la excepción. Rogelio Cruz vuelve a remeter contra Leónel y en esta ocasión plantea algo que es no grave. Yo diría más bien que es gravísimo. Amén de que habla de una especie de relación entre la élite haitiana y Leónel, pero Rogelio que viene de Cristo Rey, como ustedes sabrán, o hizo nombre Cristo Rey y casualmente yo vivía en Cristo Rey cuando se dio ese proceso histórico que dio a conocer a Rogelio en todo el país. Mi adolescencia temprana la viví yendo a la parroquia de Cristo Rey, donde él se convirtió en aquel personaje mítico, ese gurú que guiaba a los jóvenes. Rogelio describe una relación entre la élite haitiana, pero habría que preguntar cuál élite. ¿Cuál élite? Porque son varias, Rogelio, y tú lo sabes. Habla del tema de la universidad, habla de la condecoración que le hizo Leónel al presidente haitiano Michel Martelly como prueba de que hay una conexión con esa élite. Pero bueno, quizás el punto no sea ese. El punto es, señores, que Rogelio Cruz le está endilgando la responsabilidad de la crisis del canal precisamente a Leónel. Y yo voy directo al grano con esto porque, oíganme, esto que dijo Rogelio, que sepamos, Rogelio es una persona lúcida, no es un demagogo, es una persona que goza de la credibilidad de sectores frugales. Rogelio dice que este asunto no es más que una urdimbre de un compromiso que tiene Leónel con esa gente para que luego el pago sea llevarlo al poder a través del voto de los haitianos. Honestamente, me parece muy arriesgada la hipótesis o lo que plantea Rogelio. Ahora, el simple hecho de que se establezca que un político dominicano está confabulado y que favorece la construcción de ese canal por abajo buscando capitalizar el voto de los vecinos ya es algo en sí arriesgado. Oigan bien, ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo? No necesariamente coincidiendo con Rogelio, porque me niego a creer que Leónel sea capaz de eso. Le voy a decirlo, no creo que Leónel sea capaz de tanto. ¿Qué es lo que sí yo creo que está ocurriendo? Pero, atención a esto, hay un sector dominicano que se ha visto afectado con el cierre de la frontera, un sector de pequeños y medianos empresarios, agricultores que venden al mercado haitiano, pero también grandes empresas como Mercasit, que tienen productos confeccionados estrictamente para el público haitiano, se han visto afectadas. Ahí tenemos un renglón de intereses agraviados. Punto uno. Punto número dos. Los nacionales haitianos que no tienen ese rechazo a la República Dominicana y que simplemente han asumido como vida cotidiana ir y venir, trabajar aquí o quedarse aquí, aportar, sentirse asimilados, pero que ahora también se ven afectados con el cierre de esa frontera, porque a pesar de sentirse asimilados, necesitan psicoemocionalmente ir del otro lado a ver a su gente. Ahí tenemos ya dos sectores afectados. Vecinos asimilados que pueden votar y empresarios, pequeños, medianos y grandes. Ya van dos. Punto tres. La comunidad internacional, a la cual no le hace gracia que se cierre la frontera por el tema aquel que está muy de moda de la política de fronteras abiertas. Ese sector también ve con recelo actualmente al presidente. Ya van tres. Punto número cuatro. Los militares que se la buscaban y que generaban miles de pesos diarios con ese asunto en la frontera que de momento ya no pueden hacer eso. Ese es otro sector afectado. Y ahí tenemos ya cuatro. ¿Qué ocurre? Que cuando una figura como Leonel Fernández que se tiene la expectativa y la proyección de que tiene tiene gran posibilidad de ser el próximo presidente con la sapiencia que le da el paso por la presidencia tres veces identifica los cuatro sectores que yo he señalado dice tengo mercado aquí con toda esta gente toda esta gente porque pequeños, medianos y grandes empresarios afectados por el cierre de la frontera. Haitianos asimilados que tienen su cédula y pueden votar también se ven afectados por eso. La comunidad internacional que quisiera que la frontera no esté cerrada también y por último los militares. Por eso es que Leonel tiene un discurso que no apoya el cierre de la frontera porque él quiere capitalizar ¿no? En votos a todos los sectores que ven esto como algo errático pero lo ven errático porque afecta directamente sus intereses. Es por eso que usted no va a escuchar a Leonel respaldando de manera clara y sin confusión alguna. El cierre de la frontera y prefiere cuestionar directamente al gobierno olvidando a razón de que el gobierno tomó esa medida drástica exacerbada hiperbólica. Leonel está simplemente tratando de capitalizar esto en términos políticos de cara a la comunidad internacional les recuerda que él es un ente de conciliación un ente que no suele tomar medidas a la ligera de cara a los militares les recuerda que como él no apoya eso lo natural es que si él llega al poder esa frontera se abra aunque entendemos evidentemente que tanto tiempo no va a permanecer cerrada y cuando se dirige a los pequeños medianos y grandes empresarios les recuerda con su discurso que como él no apoya ese cierre él es consciente del daño económico que él mismo le está produciendo a ellos y que por lo tanto él procurará hacer reversible esa medida. yo no sé si Rogelio haciendo ese análisis infirió que claro está yendo un paso más allá que lo que había era un acuerdo de una élite del vecino país que procuraba llevar a Leonel al poder el fallo en ese análisis de Rogelio es que una cosa es la élite haitiana y otra y otra cosa es la base del pueblo oigan bien otra cosa es la base del pueblo no puedo creer me resisto a creer que exista un político en suelo dominicano que sea capaz de entenderse como una élite del vecino país y que se metan en un juego que pone en riesgo la estabilidad y soberanía de República Dominicana ahora si estoy convencido de que esa falta de reproche o censura a lo que están haciendo los vecinos de aquel lado por parte de Leonel tiene una justificación política en su juego de poder para llegar a ser el próximo presidente capitalizando a sectores que esa medida de Luis Albinader ha lacerado sus intereses como los que ya señale empresarios pequeños medianos grandes militares la comunidad internacional que quiere esa frontera abierta y los nacionales haitianos asimilados que necesitan ir y venir y que tienen su cédula y pueden votar atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana de la